Aún conservo el doliente recuerdo de la noche aquella de mi despedida Que angustiados juntamos los labios queriendo en un beso hundir nuestras vidas Aunque pasen los meses, los años y aunque tú me olvides, vida de mi vida Yo conservo el doliente recuerdo de la noche aquella de mi despedida Ausencia, tiempo y distancia, ansiedades y fracaso Vivir frustrada mi vida por no tenerte en mis brazos En el frágil cristal de mis sueños Beso tus cabellos, tus manos, tus labios Y apretando tu cuerpo adorado murmuro tu nombre despierto llorando Y aunque pasen los meses, los años y aunque tú me olvides, vida de mi vida Yo conservo el doliente recuerdo de la noche aquella de mi despedida Ausencia, tiempo y distancia, ansiedades y fracasos Vivir frustrada mi vida por no tenerte en mis brazos Yo soy un abogado Mira tú Tienes que密ρα